Y fíjese que concejales del Partido Socialista de la Provincia de San Antonio se cuadraron con el candidato a consejero regional, Leonel Pinela. Alfonso Muñoz del Tavo y Fernando Núñez de San Antonio llamaron a los ciudadanos del territorio a apoyar la postulación del destacado dirigente vecinal y de la Central Unitaria de Trabajadores al Consejo del Gobierno Regional en Valparaíso. En esta tarde estamos aquí junto a nuestro candidato a consejero regional por la provincia de San Antonio, don Leonel Pinela, donde estamos solicitando a la comunidad de la provincia que vote por gente de San Antonio para San Antonio. Le hago un llamado a toda la gente de la provincia a que apoye a nuestro candidato a consejero porque en su vasto currículum como dirigente vecinal y actualmente presidente provincial de la CUT se la ha juzgado por la gente, inclusive más que algunas autoridades que tienen la obligación de abordar la problemática comunal y provincial. Queremos invitar al mundo socialista, a simpatizantes, a aquellos que en noviembre tienen su definición por la presidencial, por Michel Bachelet, a que acompañen también en este desafío a Leonel Pinela, un representante legítimo de los trabajadores que ha sido también presidente de la CUT provincial, que ha sido un dirigente vecinal, que ha trabajado por el desarrollo de la urbanización rural en Leida, en San Juan, que ha trabajado de la mano con las autoridades políticas locales y que estamos convencidos que será un muy buen representante en la provincia como Corio Regional. Invitamos a votar entonces por Leonel Pinela a Corio Regional.